Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Fnm estilo vieja con la blockbasta Le doy one love como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta love, love Baby girl Esto es real gangsta love La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que toca a Shadon, huh Como papado, quiere que la lleve pa' la sila Y se saca el apagón, huh Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta yal Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tu cuento vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta yal Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien, no está mal No está bien, no está mal Esto es real gangsta love No lo mueve, se lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Disparo al corazón Esto es real gangsta love Y ahí viene del hood con azúcar, pom, pom This is real gangsta love Don't need the gun, mate, let's get it done Esto es real, can't stop loud